Hola, la suerte está de tu lado el día de hoy, lo sabía, quiero contarte acerca de un juego de la familia Ainsworth con la popular temática asiática. Se trata de Dragon Lines y las características que lo convertirán en uno de tus juegos favoritos al visitar Caliente Casino. El símbolo más representativo de este juego es, por supuesto, el dragón chino de los grandes festivales. Vas a encontrarlo en una animación con muchos toques de color cada vez que tus ganancias estén de por medio. Y aquí entre nosotros va a ser algo frecuente. Las líneas máximas que tendremos disponibles son 50, verás que es posible reducirlas en incrementos 1, 10, 25, 40 o 50, aunque te recomiendo que optes por tener las 50 completas. De este modo vas a aprovechar al máximo los wilds apilados y tendrás más oportunidades de lograr combinaciones ganadoras con los símbolos habituales. Hablemos de los símbolos. En Dragon Lines vamos a encontrar petardos, una urna dorada, monedas, farolillos y tambores tradicionales. También tenemos los símbolos estándar de naipes. Tendremos juego automático disponible para hasta 50 jugadas a la vez. La urna de oro encabeza los símbolos normales con un premio máximo de 100 monedas por 5 en una línea y 100 monedas por 4. También está la moneda de oro. Con un valor de 300 monedas por 5. El tambor y los farolillos con 200 y los petardos con 150. Hay símbolos de cartas desde el A hasta el 9. Y aunque es el símbolo más bajo de todos, paga al aparecer dos veces. Los otros símbolos deben salir tres veces desde el carrete de la izquierda para poder activar un premio. Como puedes ver, Dragon Lines tiene gráficos con un hermoso armado. Justo como podríamos esperar de la familia Innsworth. Puede ser que no te ofrezca grandes sorpresas, pero las ganancias podrían ser constantes. Y además funciona bajo la disposición clásica a la que estás acostumbrado al jugar con temática asiática. Así que vale la pena echarle un vistazo. Este y otros juegos fabulosos están disponibles en Galiente Casino para que puedas venir a probarlos. Cuando lo hagas, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video. Tampoco dejes de seguirnos en nuestros canales de redes sociales. No olvides suscribirte para estar pendiente de más juegos que puedes encontrar solo en Galiente Casino. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!